Hoy en Clubes del Mundo, viajamos al continente asiático, para aterrizar en Yokohama, en Japón. Allí nos encontramos con el club local del Yokohama AF Marinos. Actualmente juega en la J-League División. El club pertenece y está patrocinado por la empresa japonesa Nissan y ha ganado el título J-League en tres ocasiones. El uniforme tradicional del club es camiseta azul, pantalón blanco y medias rojas. Los partidos como local los disputa en el Nissan E-Estadion, cuya capacidad es de 72.370 asientos. El club fue fundado en 1972 como Nissan Motors Football Club, y en 1999 se produjo la fusión del Yokohama Marinos y el Yokohama Fluegels. El nombre actual tiene por objeto reflejar la importancia tanto de Marinos como del legado del Fluegels. El Yokohama AF Marinos es uno de los clubes más laureados de Japón, pues cuenta con tres campeonatos de la Japan League, siete copas del Emperador y dos recopas de Asia. Además, es el equipo que más tiempo lleva y juega en la máxima categoría del fútbol japonés a nivel superior desde la Japan Soccer League de 1982. En el club han militado importantes jugadores y entrenadores internacionales como Sunsuke Nakamura, Julio Salinas, John Andón y Goiko Echea, Xavier Azcargorta y Néstor Gorosito. En 1973, el equipo empezó bajo el nombre de Nissan Motors FC con sede en Yokohama, y obtuvo el ascenso a la División 2 de la Japan Soccer League en 1976. La administración del equipo tomó las medidas necesarias para convertirlo en un club ganador. Es así, que iniciaron la construcción de una relación de amistad con los colegios y universidades, creando equipos junior para niños de las escuelas. De la mano del primer entrenador pagado o manager profesional en Japón, Sukamu, el equipo ganó los campeonatos en 1988 y 1989, así como la JASL y la Copa del Emperador ganando de esta manera los tres grandes torneos en Japón en ese momento. En 1991, fue uno de los miembros fundadores de la J-League. En 1998, después de perder uno de sus principales patrocinadores, se anunció que el club rival de la ciudad, el Yokohama Flugel se fusionaba con Marinos. Desde entonces, una F fue introducida en el nombre para representar a la participación del Flugels dentro del club. Muchos hinchas del Flugels rechazaron la fusión y se negaron a seguir F Marinos. Como resultado se creó el Yokohama Football Club, nuevo rival del F Marinos en la ciudad. En la temporada 2004 las estrellas del Yokohama Marinos fueron el jugador surcoreano y el japonés Yuji Nakazaba, mejor futbolista de la J-League del año 2004. El entrenador fue el japonés Taakeshi Okada, mejor entrenador de la liga japonesa de los años 2003 y 2004, y seleccionador nacional de Japón en el Mundial de Francia de 1998, el primero al que se clasificó Japón. En 2010, Sunsuke Nakamura, gloria del fútbol nipón, volvía a vestir la camiseta del Yokohama a F Marinos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.